hola a todos y todas amigos amigas de estas queridas redes bueno estamos aquí en centro llanti en un día precioso realmente muy bonito y bueno quiero contarles que esta tarde a las 18 horas voy a estar conectado con la red global desde ucrania y rusia por la paz mundial así que bueno los espero todos esta tarde a partir de las 18 horas aquí tenemos una persona que va a saludar que está por aquí con nosotros también cómo estás mamá gladys en este lugar precioso para mí cómo te sentís bien bien qué bueno mandar saludos para todos a ver saludos para todos conocidos y los conocidos muchas felicidades para todos que lo pasen todos muy bien namaskar para todos gracias mamá gladys bueno entonces nos estamos viendo prontamente esta tarde a las 18 horas por todas las redes sociales facebook instagram y youtube yo estaré en el zoom donde hay mucha gente participando para la paz en ucrania lo antes posible así que bueno nos estamos encontrando prontamente muchas gracias y nos vemos muy pronto nada más cara mucha luz paz